Música Hasta las entrañas de la tierra Hola banda de Rockaster, ¿cómo están? Y ahora vamos a incursionar en un género diferente a lo que es el rock Ahora nos vamos con un reggae Ellos son Yerbabuena, Cayala Jorge, platícanos, ¿cómo es que surge la banda? Bueno, acabando la preparatoria No sabíamos mucho a qué dedicarnos Empezamos con la música Y bueno, a partir de ahí, hacia el grupo de amigos Nos empezamos a juntar, tocar, componer Dependiendo ya de las carreras que cada quien fueron estudiando Y todo eso, se fueron desintegrando Pero llegó un momento en el que Pues ahora sí que coincidimos todos nosotros Y hoy estamos aquí haciendo ruido ¿Y por qué el reggae? Es un ritmo muy orgánico Muy feliz Al mismo tiempo maneja muchas Temáticas sociales La lírica dice algo y se puede bailar bien rico Muy bien Carla, platícanos, ¿cómo surge el nombre? ¿Quién lo pone? ¿Por qué? Yerbabuena, Cayala Cayala significa paraíso en maya Y es un juego de palabras también, ¿no? El K, la K, o sea, es un juego de palabras Y Miguel, platícanos por qué Pues salió de jóvenes, ¿no? Salió como Yerbabuena Ya después le empezamos a dar un poquito más el rumbo En la Biblia, pues Dios se refiere a la gente como la hierba Entonces pues sí quisimos hacer como esa referencia, ¿no? De hierbabuena, gente buena Cayala es paraíso en maya Con el juego de palabras que mencionaba Carla Ya es Jehová también Entonces es como gente buena en el paraíso de Jehová Wow, muy completo, un nombre muy completo Raúl, ¿las influencias de la banda? Bueno, pues principalmente Bob Marley Creo que para todo grupo de reggae es como la base De ahí varios grupos jamaicanos, jamaiquinos Reggae en español, no sé, cultura profética Los cafres, muchísimos Y más aparte los gustos de cada quien, ¿no? Diferentes géneros y todo O sea que, ahora sí que hay variado Y Bob Marley que es, bueno, la base de este género Que reggae, que todo el mundo lo debe de conocer Aldo, platícanos Vemos que la banda está muy bien armada en cuestión instrumental Y creo que tenemos aquí los instrumentos básicos que ocupa el reggae ¿Qué tanto hay? Bueno, tenemos, en el momento estamos tocando con dos guitarras Bajo, batería, percusiones La poderosa sección de alientos que nos alegra todas las melodías O sea que está muy completa ¿Y proyectos? ¿Qué nos puedes platicar de nuevos proyectos? ¿Ya tienen algún disco? ¿Son puras presentaciones? Pues ahí el que sabe es el George Que nos platica A ver George, vuélvenos a platicar un ratito Bueno, tenemos dos demos y un disco ya en forma más profesional Ahorita estamos por grabar un nuevo material Ahora sí que estamos en la preproducción En un año vamos a presentar el disco ¿Y qué me pueden platicar? Yo siempre tengo una curiosidad El saxofón, la trompeta Bueno, digo realmente una condición en cuestión de pulmones y todo eso ¿Qué tal está que me lo pueden platicar? No, pues realmente es más cuestión de técnica No se ve más difícil de lo que realmente Bueno, sí es difícil Pero no es tanto como un esfuerzo físico Sino todo lo contrario Tiene que ser lo más relajado posible No tensarse, dejar que el aire fluya Realmente no es tan complicado Solo es cuestión de técnica Es complicado en cuestión de coordinar todo lo que hay que hacer ¿Redes sociales? ¿Redes sociales dónde los pueden contactar? ¿Dónde los pueden localizar? Bueno, los discos los pueden encontrar en el café La Viznaga Ahí en nuestra casa Siempre nos están apoyando Nos pueden encontrar en Facebook, en Youtube Tenemos varios videitos Busquen Yerbabuena Querétaro, Yerbabuena Reggae Y pues ahí les van a salir bastante información Cualquier cosa, si quieren invitarnos a tocar Nosotros puestísimos para cualquier foro que se nos abra Para poder compartir nuestra música y nuestro trabajo Y George, me platicabas también de la mascota Porque tiene la banda su mascota Y tiene el nombre en especial Que es ¿Cómo suenan las guitarras en el reggae? El ritmo a contratiempo se llama Skank Y es nuestro perro Pues ahí les presento a banda de Rockaster, Skank, su mascota Y ellos fueron Yerbabuena, Cayala Espero que les haya gustado Vamos a conocerlos un poquito más a fondo con su música Esto es Rockaster Nosotros somos Yerbabuena, Cayala Y esto es ¡Reggae Caster! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!